¡Ey! Me agarran acá, laburando. ¿Alguna vez te preguntaste cómo hace la gente que traga espadas? ¿No? Te lo cuento igual. Si bien hay algunos magos que usan espadas retráctiles, hay otros que realmente lo hacen gracias a la peristalsis. Para tragar alimentos, contraemos músculos. Y para tragar una espada, hacemos todo lo contrario. Se relaja el tracto gastrointestinal superior. Mirá, esa no la tenías, ¿eh? Primero se inclina la cabeza para atrás y se extiende el cuello. Así alineamos la boca con el esófago. Ponele que está acá el esófago, la verdad que no está muy chequeado eso que estoy haciendo. Después se relaja la garganta y de esa manera se alinea la espada con la trayectoria del tracto gastrointestinal. No sé cómo cuesta, boludo. Después se relaja la garganta y se alinea la espada con la trayectoria del tracto gastrointestinal. Y se logra ir tragándola por la boca, la faringe, y el esfínter esofálico superior. Y el esfínter esofálico superior hacia el esófago. A veces, si la espada es muy larga, y no, no voy a hacer ningún chiste con respecto al pene, me lo vengo bancando desde que arrancó el video, pasa a través de la unión gastroentotónica, gastroesofálica, pasa a través de la unión gastroesofálica, pasa a través de la unión gastroesofálica, gastroesofálica, por favor, gastroesofálica, pasa a través de la unión estro... ¡Dios! Pasa a través de la unión gastroesofálica hacia el estómago. En resumen, y en palabras mucho más simples, que sí me van a salir, hacer este truco implica la contracción de hasta 50 pares de músculos en la garganta. Una pavada, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Dios! La tarde entera diciendo gastroesofálica, boludo.